Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro y estamos con un vídeo en el cual vamos a hablar de muchísimas teorías sobre el futuro o siguiente campeón, Belkoth de como quizá también la comunidad, o sea, nosotros hemos influido en el desarrollo de este personaje, por así decir y del cambio en el lore del juego, todo esto tiene mucho que ver con el evento de Freljord, de hace ya bastante tiempo, cuando salió el mapa de Aram, hablaremos también de eso, de que lado estará por ejemplo Belkoth, todo apunta a que podría ser también Lissandra, todas estas cosillas y más las vamos a ver en este vídeo, vamos a ir empezando como ya sabéis, hace ya no sé exactamente cuánto tiempo, una semana, dos, las que sean subí un vídeo de este personaje que se filtró en la red imágenes, las habilidades, etcétera, vimos que iba a ser un campeón del vacío pero no sabíamos mucho más, no sabíamos de que lado iba a estar si iba pues a lo mejor Malza o alguno, como ya vimos que había varios campeones del vacío pues bueno, la verdad es que ha habido un montón de... la gente la está dando al coco entre todos ahí en Reddit, en un montón de sitios, foros, etcétera haciendo las teorías de el evento que se puede venir, que puede ser algo bastante grande en el lore en general y todo lo referente a este campeón una de las cosas más interesantes que yo he visto es lo del evento de Fredior, recordar cuando salió, Rion nos dijo que teníamos que elegir un bando, podíamos elegir el de Sejuani, el de Asse o en este caso el de Lissandra y que bueno, por decirlo de alguna manera teníamos que luchar entre comillas por ese bando, ¿no? y que todo esto iba a repercutir más de lo que nosotros queríamos en el juego la verdad es que bueno, al principio no le dimos mucha importancia o sea, lo comentamos en plan, oh, ¿qué hará Riot? ¿hará algún evento después de esto? en plan, oh, ha ganado este, pues, vamos a hacer otro eventillo no le dimos tampoco, o sea, lo comentamos y tal, pero bueno se dejó un poquito de lado, ¿no? pero parece que sí que es cierto y todo apunta a que hemos influido por decirlo de alguna manera en esto ¿cuál de todos los... las tribus, por así decir, de las tres que había, ganó? pues bueno, no sé si lo sabéis, pero ganó Lissandra no sé el porcentaje exactamente pero fue la que ganó en algún servidor ganó otro, no sé en cuál era creo que era el de Ashen, otro el de Sejuani pero en el global, Lissandra fue la que se hizo con la victoria por decirlo de alguna manera pues bueno, si nos vamos al mapa de Aran aquí hay unas cosas bastante interesantes echar un vistacillo a estas imágenes aquí vemos una silueta que es claramente Lissandra y encima suya hay como si fuese un ojo, por así decir lo mismo pasa en la puerta la puerta vemos un ojo brillante una puerta cerrada y también hay más elementos de este estilo en el mapa en el que salen como ojos, por así decir y aparte de esto, Lissandra tiene algunas frases que dice en las que podría hablar de Belkoth o incluso pues una especie de ejército que él podría traer o quizá ella misma ella dice, los vigilantes volverán este mundo ha olvidado el verdadero poder tantos secretos enterrados en el hielo nadie se acordará de ellos así que si juntamos un poquillo las diferentes cosas que hemos visto, lo de Lissandra, el ojo, etc hemos visto imágenes de por ejemplo Belkoth en el Splash Art de Víctor el cual justo ayer ha sido cambiado recientemente ahora se ve mucho más claro con más claridad y a Belkoth, por ejemplo bueno, en este caso se supone que es Belkoth se le ve claramente mucho más que antes entonces aquí la teoría que hay, sobre todo es que Belkoth forma parte de los vigilantes de los cuales, perdón como hemos comentado antes Lissandra ya pues ha hablado alguna que otra vez de ellos entonces si nos paramos a pensar un poquito lo que hemos visto anteriormente lo de la batalla de Freyjor este evento que supuestamente ganamos nosotros de parte de Lissandra tendría que ver para esto a mí la verdad es que todo esto a mí me flipa bastante y hay otra cosilla más por ahí que si todo esto fuese cierto y tiene que ver con Aosin que quizá como ya vimos dijo Riot que a lo mejor incluso ni salía este año o lo que fuese que se iba a ir un poquito más lejos pudiese también tener que ver con todo esto ¿de qué manera? pues de la siguiente en el lore de este campeón en la página oficial cuando nos lo enseñó Riot hay una hay un texto que pone cuando Jonas se enfrente a la gran crisis Aosin descenderá del cielo o sea que puede es ya pues como ya digo son especulaciones y la gente le da el coco y tal daría un poquito a entender que cuando estemos en guerra con el tema de de Belkoth la invasión de los vigilantes y todo eso ¿no? en este momento como que llegaría Aosin no para intentar salvarnos algo de eso no sé a mí todo esto como ya digo me flipa bastante y también podría ser una de las cosillas que bueno que podrían pasar de qué forma nos van a presentar a este personaje o por dónde podría venir aquí las teorías son dos una que podría entrar por la puerta esta que hemos visto de aquí del abismo de los lamentos y otra puede que fuese por el desierto de Surima y aquí tendría quizá algo que ver con Malzajar bueno esto ya quizá sea un poquito más rebuscado pero también os lo quería comentar y bueno pues referente a Malza aquí bueno quiero hacer un pequeño paréntesis por así decir como ya sabéis es bastante rival de Kasadin al cual le hizo una una putada bastante grande y aunque no está confirmado al 100% todo apunta a que sí hubo una especie de enfrentamiento por así decir bueno le engañó se suponían que iban a cerrar el vacío o algo de eso y lo que hizo Malza fue meter en el vacío a la hija de Kasadin es así un poquito en resumidas cuentas bueno lo voy a contar realmente lo que fue que bueno tuvieron un enfrentamiento Malza quería que Kasadin se uniese a él en un tema del vacío y todo esto Kasadin se enfrentó a él hizo un corte que abrió una apertura en el vacío y apareció como por decirlo de alguna manera una figura oscura que se llevó a la hija de Kasadin y de esta manera pues fue un poquito que le traicionó esto es aparte pero bueno os lo quería también comentar y bueno otra teoría que a mi me ha gustado mucho es la que dicen cual es la diferencia real entre el abismo el abismo de los lamentos por ejemplo y el vacío aquí la teoría es que realmente no hay diferencia entre uno u otro que Lissandra es un peón y que Kasadin ha fallado que el vacío se vuelve a reabrir terror is coming o sea se flipan bastante luego también aquí ya la gente se empieza a flipar muchísimo dice claro ha fallado Kasadin porque le he estado paneando en el 90% de las partidas y el pobre no puede luchar ya esto ya es ya de coña o sea han empezado ya teorías ya de cachondeo que yo antes lo he estado viendo y me he estado mirando de risa en la que decían eso dice claro que que encima ahora le van a nerfear a Kasadin le he estado paneando en todas las partidas pues claro si Kasadin no puede luchar normal que se vuelva a abrir el vacío no sé qué eso ya es un poquito de cachondeo pero bueno son muchas teorías son muchas cosas luego también podría todo esto tener que ver con el modo 6 contra 6 que como ya digo lo vimos hace tiempo bueno yo aquí no lo presenté en el canal porque bueno lo vi en el servidor de testeo era algo en plan de que lo habían presentado metieron el sonido de de cuando matas a al sexto jugador el hexa kill que se flipaban bastante y todo eso y apunta a que no simplemente sería un modo de juego convencional en plan un 6 contra 6 y ahí se va a quedar sino que tendría que ser algo más grande y tendría que ver con todo esto a lo mejor como una batalla del vacío o algo de eso es muy posible que también podría ser o sea es otra teoría y a mí realmente todo esto como dicen por ahí cuando cuando el río suena agua lleva y la verdad es que si nos paramos a pensar fríamente todo esto a mí lo de la batalla de Fredior estoy 100% seguro que tiene que ver el que nosotros hemos influido en que este campeón vaya a venir gracias a pues en este caso a lo que hicimos que elegimos el yo elegí a Lissandra yo lo dije en el primer momento Lissandra go y Lissandra wins luego ya han aparecido otras teorías que bueno está un poco alejado de esto en el cual la esquina esta que hemos visto de Víctor y todo eso está en su laboratorio supuestamente y lo que estamos viendo ahí son creaciones suyas o sea no son por ejemplo el Choate original sino que son creaciones suyas y que esto como por decirlo de alguna manera se ve Abelkoth se ve Urgot se ve Skarner se ve Chogat y se ve Comaup esto todo con las skins de Battlecast y bueno pues aquí la teoría que hay es que son creaciones suyas de su laboratorio etc pero bueno esto ya es otro temilla además si os dais cuenta cuando abrieron la página la nueva la promocional de 2014 la nueva temporada etc si pasábamos el ratón por encima de Malphite si clicábamos había un mensaje que decía que pues eso como que se venía una invasión que tuviésemos mucho ojo lo del ojo iba con doble sentido y alguna otra cosilla también por ahí también se vio como una especie de reward visual del varón Nashor que a lo mejor también podría venir con todo esto o no son ya como ya digo especulaciones ¿no? y bueno pues lo de 6 contra 6 también podría ser con todo esto del battlecast que hemos estado comentando de las skins hay muchas conjeturas muchas especulaciones en general y la verdad es que a mi sinceramente todo esto me flipa bastante no sé que pensáis vosotros me gustaría que me diesen vuestra opinión ¿no? para que entre todos podamos sacar un poquito más de ello y bueno pues así la última filtración que ha habido en plan la última especulación y eso es que el símbolo de Fredior sería Casadin esto lo veo yo muy rebuscado pero si lo lo pones y lo ves si lo comparas un poquito se parece a algo o sea algo tal mejor tendría que ver o no es un poco la figura así que podría parecerse tiene un poquito de similitud como ya digo son muchas muchas cosas que yo creo que cada vez queda menos para enterarnos de exactamente que es lo que va a pasar y bueno pues no sé como ya digo os invito a que me dejéis aquí comentarios y me digáis pues yo creo que puede pasar esto o a mí me gusta o no tal no sé cualquier tipo de opinión que a mí me gusta leeros y tal y yo creo que esto a mí como ya digo a mí me flipa bastante y todo esto tiene que ver o sea lo de la invasión lo del mapa es que está pero vamos descaradísimo lo del mapa que sale aquí la Lissandra etcétera no sé así que bueno gente con esto me voy a ir despidiendo espero que os haya gustado el vídeo me ha gustado mucho hacerlo la verdad aquí hay mucha chicha recordar que lo podéis apoyar con el típico me gusta si no va a venir el ejército de Belkoz y te va a humillar y poquito más gente nos vemos ¿qué es lo que hacemos?